¿Qué es la palanca? cuando el producto de la fuerza por su distancia al punto de apoyo es igual al producto de la resistencia por su distancia al punto de apoyo quedaría entonces F por D, es decir fuerza por distancia, es igual a R mayúscula por R minúscula es decir resistencia por distancia de la misma hacia el punto de apoyo existen tres tipos de palanca según donde se encuentra el punto de apoyo, la fuerza y la resistencia están las de primer grado en las que el punto de apoyo se encuentra entre la fuerza aplicada y la resistencia las de segundo grado son aquellas en las que la resistencia se encuentra entre el punto de apoyo y la fuerza aplicada luego las de tercer grado son las que se caracterizan por tener la fuerza aplicada entre el punto de apoyo y la resistencia ¡Gracias! ¡Gracias!